tutorial nudos marineros el vallestrinque el vallestrinque sirve para amarrar para hacer firmes objetos con un cabo por ejemplo el ancla el gancho un anillo o cualquiera mientras tenga tensión el nudo no se suelta pero sin tensión se soltará como lo hacemos bueno rodeamos el objeto que queremos en cuestión un primer círculo bien sea por la derecha por la izquierda y el segundo círculo que vamos a hacer lo pasamos por el lado contrario al primero es decir primero en este caso era el derecho el segundo va a ser por el izquierdo pero metiendo el chicote por dentro del nudo